Soy Luciano Ponce. Luciano Ponce. ¿Y esta manifestación están haciendo? Estamos contra la zonada totalitaria que está ejecutando Chávez y Evo Morales con el afán de destruir la democracia en el continente para llevar a un régimen que ya ha caducado en los tiempos. ¿Ustedes pertenecen a algún partido político, a alguna asociación? Sí, sí. Yo pertenezco a una organización política, pero no viene al caso. Bueno, simplemente soy un ciudadano común que creemos y entendemos que la vía para solucionar los problemas del país tiene otros mecanismos democráticos. ¿Pero se puede saber a qué organismo o partido político pertenece? Naturalmente pertenezco al partido de gobierno. Soy aprista. ¿Es que hay un cartel que dice fuera Hugo Chávez? Claro, porque entendemos que hay fuerzas extrañas ajenas a los intereses del Perú que tratan de llevar agua para sus molinos y están ejerciendo su fuerza y su poder económico, soliviantando a la gente para que sus protestas las conduzca de formas que no son debidas al proceso democrático en el que vive el país. ¿Podríamos decir que este es un poco el discurso del partido aprista o no? No, yo es la respuesta de un común militante de la paz. ¿Cómo han financiado ustedes las banderolas y tal? Mira, nosotros somos una organización que constantemente necesitamos nuestras cuotas. Y constantemente esto cuesta 15 soles, 20 soles, ¿no? Los alambres los acabo de caer de reconstrucción civil, que ven mis manos, que los he encontrado. Ya cuentan. Es más, yo simplemente he encontrado a las compañeras y me he puesto a ayudarlas, porque no estoy destinado para esta ambición, ¿no? ¿Qué está prohibiendo esto? Este, ¿por qué? Yo no sabía. Mire, nosotros somos un grupo de gente que estamos en contra de la promoción de Hugo Chávez, de Hugo Morales. Eso lo sabíamos, lo sabíamos eso, porque la verdad está compleja ahí, ¿qué grupo está ahí? Bueno, yo no soy parte del gobierno, pero sí soy amistad. Bueno, eso no va. Gracias. ¿Está bien? Ah, está bien. No soy yo eso. En diferentes sitios de Lima, a los compañeros dicen que en sus diferentes bases territoriales, les han indicado que salgan a hacer este tipo de pancartas, a poner pancartas. ¿Y mañana qué van a hacer? Bueno, como te digo, yo soy una persona que he pasado, les he ayudado a los compañeros, y no sé qué tarea les habrán dado ahí. ¿Y usted mañana qué va a hacer? Trabajar. 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 Gracias.